Ha pasado cuatro años desde que el Hospital General Regional Nº 36 del IMSS, conocido como San Alejandro, quedó en ruinas a consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017. Su reparación sigue en vilo, pues no hay una fecha ni recursos asignados para recuperarlo. El inmueble perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la Colonia Amor, está en completo abandono. Pese a la promesa por parte del director general del instituto, Zoe Robledo Aburto, de que los trabajos de demolición iniciarían desde el 3 de mayo de este año. Tras el anuncio personal médico que laboró por varios años en el nosocomio, se despidió del inmueble con globos, mariachis y porras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!